Estamos de vuelta con más Telesur Noticias, queremos hablarles ahora de una particular experiencia que desde la perspectiva venezolana, la Ministra del Poder Popular para la Mujer, la abogada Andreina Tarazón, quien se encuentra en Ginebra, Suiza, quiere compartir con todos los usuarios de América Latina y el mundo. La saludamos vía telefónica, Ministra, gracias por estar con nosotros. Sí, buenos días, buenas tardes para toda Latinoamérica. Efectivamente, nos encontramos en este momento la delegación venezolana en la defensa del tercer, cuarto y quinto informe de la República Bolivariana de Venezuela frente al Comité de Organización de Naciones Unidas referidas a los derechos del niño. Queremos comentar que, bueno, el día de hoy, el primero de septiembre, hemos estado, pues, en esta instancia internacional llevando a cabo la defensa de los logros en materia de protección social que ha venido adelantando nuestra revolución bolivariana, particularmente referida a niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Esta mañana hemos tenido la oportunidad de poder defender frente a los miembros de dicho comité toda la política social en educación, en salud, en cultura, referido a nuestros niños y niñas, y principalmente hemos podido dar cuenta del importante avance que tiene la revolución bolivariana en cuanto a las metas del milenio, y además también hemos podido expresar a toda la delegación, a todo el comité, pues, el importante cifra que demuestra la inversión social que realizó el gobierno del presidente Hugo Chávez y que continúa realizando el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro. Igualmente pudimos dar cuenta frente al comité de algunos elementos fundamentales de la política social que ha venido ratificando nuestro presidente Nicolás Maduro, referido particularmente a la profundización del programa de alimentación escolar para niños y niñas, igualmente referido a la entrega de computadoras portátiles a niños y niñas en Venezuela, referido al programa Canaimita, así como la entrega de más de 42 millones de libros escolares, que son cifras importantes que dan cuenta, pues, de la importancia que para el gobierno bolivariano tienen los niños, las niñas y los adolescentes. Hemos podido pasear por todo el sistema venezolano de protección de niños y niñas y adolescentes, donde no solamente se encuentra, pues, todo el ejercicio de una política pública coherente para el Ejecutivo Nacional, sino que aquí también, en Ginebra, se encuentran miembros del Tribunal Supremo de Justicia, igualmente se encuentra la Defensora del Pueblo, que son dos instancias también del Estado venezolano, bueno, que vienen a rendir frente a este comité toda una ardua labor que viene realizando nuestra revolución bolivariana desde hace 14 años. Estamos sosteniendo esta conversación en vivo desde Ginebra, Suiza, con la ministra del Poder Popular para la Mujer, la abogada Andreina Tarazón. Nos está hablando de la presentación de la defensa de estos informes consolidados de la República Bolivariana de Venezuela ante el Comité de la Organización de Naciones Unidas de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Ministra, además de ese balance, ¿cómo configurar lo que también hayan presentado, un plan de acción a futuro, contenido en el informe, e incluso hacerlo regional? Sí, precisamente uno de los grandes retos que venimos a plantear acá, a esta instancia, es precisamente los grandes programas y políticas sociales que orientan nuestro segundo plan de desarrollo económico y social de la nación, nuestro plan de la patria 2013-2019, que ratifica el compromiso del gobierno bolivariano hacia la profundización de políticas públicas dirigidas a nuestros niños, niñas y adolescentes, evidentemente que representan retos para nuestra revolución bolivariana, elementos fundamentales como la reducción del embarazo temprano en nuestras adolescentes, así como seguir brindando una cobertura a nivel educativo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, debemos decir que realmente la política social y los logros de la revolución bolivariana son absolutamente visibles. A pesar de que todavía quedan retos importantes, queremos socializar con ustedes, por ejemplo, que de acuerdo a la presentación de nuestro informe, el 97% de los niños y niñas en Venezuela hoy están en el sistema de educación inicial. Igualmente, referido a la educación media, podemos decir que Venezuela ha alcanzado un 88% también de cobertura de educación media, lo cual representa un incremento significativo de 34 y 25% referido a las cifras que anteriormente comenté. Igualmente, otro de los aspectos que venimos a plantear en estos espacios tiene que ver con la profundización de la democracia participativa y protagónica a la hora de que niños, niñas y adolescentes y el pueblo en general participen en la construcción de políticas públicas en lo concreto, por lo cual hemos hecho mención al importante debate nacional que ha abierto nuestro proceso bolivariano respecto a la calidad educativa, donde han participado hasta ahora más de 7 millones de estudiantes, docentes, niños y niñas, padres y representantes de nuestros estudiantes. De manera que tenemos una hoja de navegación en Venezuela respecto a nuestros principales retos, que es el Plan de la Patria y que a través del fortalecimiento de mecanismos internacionales como la UNASUR, como la CELAC y como el MERCOSUR hemos tenido oportunidad de socializar. Nosotras y nosotros nos sentimos absolutamente complacidos con la defensa de este comité. Ha sido realmente el día de hoy un día muy importante para nosotros y para nosotros. Mañana continúa la ronda de preguntas y de respuestas. Sin embargo, queremos decir lo importante que es la asistencia, no solamente de Venezuela, sino de otros países que viene empujando por transformaciones estructurales en sus países la asistencia a este tipo de espacios donde lamentablemente muchas veces producto de matrices mediáticas internacionales pretende ocultarse la realidad de una revolución que efectivamente viene garantizando el ejercicio pleno de los derechos humanos de nuestros niños, niñas y adolescentes y que además venimos profundizando con el gobierno de nuestro presidente Nicolás Maduro a partir del lanzamiento de una nueva estrategia para proteger principalmente a nuestros niños y nuestras niñas en situación de pobreza extrema que hoy alcanza el 5,5%, pero que además nosotros nos sentimos satisfechos en que la revolución bolivariana sea uno de los pocos países que ha cumplido con las metas del milenio y que hemos logrado reducir la pobreza extrema y bueno, venimos felices, contentos a venir a mostrar nuestros logros en el marco de una revolución socialista y sobre todo en el marco de una revolución profundamente humana que pone en el epicentro de la acción social del gobierno bolivariano de nuestros niños y niñas. Balance y desafíos de aquí en más en materia de defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Venezuela presentados ante la ONU en su sede de Ginebra por una comisión de autoridades venezolanas una de ellas nos ha atendido.